Hoy vamos a realizar esta hermosa flor de nochebuena con fomi escarchado, ideal para decorar cualquier sitio de tu hogar o para colgarla en el arbolito de navidad. Creaciones de alta calidad Vamos a necesitar fomi escarchado en dos colores, perlas doradas número 4 y 8. Los moldes serán la flor, el pétalo y la hoja. Primero vamos a utilizar el fomi rojo. Aquí por la parte de atrás trazamos el molde de la flor, y con la ayuda de una tijera lo recortamos. Ahora haremos el mismo procedimiento con el pétalo, pero en este caso cortaremos 5 de estos. A continuación tomaremos un pétalo y le aplicamos un punto de silicona en esta parte. Seguido de esto, doblamos de esta manera y presionamos hasta que pegue. Este proceso lo repetimos en todos los pétalos. Después cogeremos un pétalo, le aplicamos silicona en la parte de abajo, luego pegamos otro pétalo al lado. Hacemos lo anterior con el siguiente par de pétalos. Luego procedemos a pegar los pétalos que nos queden en forma de flor. Primero los dos pares y después el que quedó suelto. Posteriormente pegaremos esta flor a la flor plana con la ayuda de silicona. Nos deben quedar intercaladas para darle una bonita forma. Seguido de esto pegamos en el centro la perla número 8, y alrededor pondremos las perlas número 4. Si quieres ver más contenido y apoyarme, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. Ahora con la ayuda del molde de la hoja, trazaremos 3 de ellos y los recortamos. Posteriormente pegamos las 3 hojas por detrás de la flor de manera que nos quede la parte escarchada hacia el frente. Aquí podemos ver el resultado de nuestra flor de nochebuena con foamy escarchado. Ideal para decorar cualquier sitio en el hogar o para colgarla en el árbol de navidad. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!